El Gran Libro de la Naturaleza ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al Gran Libro de la Naturaleza! Este libro trata sobre todo el mundo animal. Y en cada episodio, el señor oso contará una historia sobre uno de nosotros. ¡Quick, quick, quick! ¡Vamos, amurémonos o llegaremos tarde! ¡Permanezcan juntos! ¡No se vayan a perder! ¡No quiero llegar tarde! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Listos! ¡Salten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡Vame! ¡Vamos! 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 Tal vez hoy hable sobre nosotras. Las historias del oso siempre son muy interesantes. Interesantes como nosotras. ¿Dónde está? ¡No lo veo! Apuesto a que encontró miel en la colmena y se detuvo a disfrutarla. Ya saben lo goloso que es. Los pequeños se ven a aprender sobre la prueba de los niños. ¡Ahí viene! ¡Lo veo! ¡Ah! 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 ¡Veo que todos están aquí! Bien, el gran libro de la naturaleza está abierto en otro capítulo. Hoy les contaré una historia sobre el delfín. ¡Oh, mamá! ¿Por qué no nos llegas a nadar un rato? Sería muy divertido y nos gustaría mucho. Está bien, niños, pero deben prometer quedarse cerca. Hay muchos peligros allá afuera que aún no conocen. Recuerden, no se acerquen a la isla donde vive el dragón negro con sus secuaces. Mamá, ¿no hay alguien que pueda derrotarlo? Sí, hay alguien que podría. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque el dragón negro tiene la perla brillante con sus temibles poderes mágicos. Y recuerden, niños, quédense cerca de mí y no se vayan por ahí solos. ¡Agricidades! ¡Agricidades! Mi vida no tiene valor sin ti a mi lado, mi adorable síntoma. Te liberaré, aunque me cueste la vida. Mamá tortuga, mamá tortuga, ¿dónde estás? Ven conmigo, mi hora de necesidad ha llegado. Aquí estoy, mi príncipe. Mi querida y fiel amiga, es hora de liberar a la princesa. ¡Mamá! ¿Qué pasa, pequeños? ¡Mira lo que encontramos, mamá! Esto pertenece a la princesa Sim, lo reconozco. ¿Dónde lo encontraron? Por allá. Estaba flotando en un montón de algas marinas. Por allí hay una isla rocosa e inhabitada. Quizá la princesa esté ahí. Vamos a ver. Sim, ¿dónde estás? ¡Contéstame! ¡Esa es la voz de Tong! Sim, mi amor, ¿dónde estás? ¡Tong! ¿Dónde estás? ¡En medio de las espinas! ¡Por aquí! Ven hacia mi voz. ¿Dónde estás, Tong? Toma mi mano y serás libre. ¡Vamos! ¡Vamos, Sim! ¡Nunca lo lograremos! ¡Tenemos que seguir intentándolo! ¡Vamos! ¿Lo ves? Tocarte fue suficiente para hacer que el amor verdadero usara su magia. Ahora estás segura gracias a los dioses. Preferiría morir en lugar de dejarte sufrir en esa jaula espinosa. ¿Y qué vamos a hacer ahora, amor mío? Regresarás a nuestra isla mientras yo encuentro y destruyo al dragón negro. No debes hacerlo, es muy peligroso. Es necesario, mi amor. Nuestro pueblo no respirará tranquilo hasta que ese dragón y sus secuaces sean expulsados al mundo inferior de donde vinieron. Dile a tu padre que se reúna conmigo en la isla del dragón. Mamá tortuga, te confío a la princesa Sim. Llévala a casa. A salvo. Ah, como digas, señor. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Pronto el mundo será un lugar más feliz para vivir. Dile a tu padre que se dé prisa. No te preocupes por mí. Glorioso, señor del mal. Sus órdenes fueron cumplidas. ¡Excelente! La princesa es prisionera en las espinas y sus fieles invitados están listos para empezar las festividades en su honor. Hija, ¿vamos por el camino correcto? Sí, padre. Pronto veremos los picos de la isla malvada. Debemos llegar allá lo más pronto posible. ¡Más vela! ¡Más vela! ¡Más vela! ah 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora su maldad se prepara para prestarle atención al perverso rey cangrejo que le trae una sorpresa. ¡Qué bien! Adoro las sorpresas. ¡Tráiganlo! ¡Mi diente perdido! ¡Ja, ja, ja! ¡Léeme la tarjeta! ¡Sí, su horror! Para su horrenda majestad, el dragón negro, amo de la perfidia, la negocia, las mentiras y el mal. El rey cangrejo se enorgullece en informarle que encontramos su diente y es un gusto inmenso devolvérselo. Que esta sea una señal de que su temible majestad seguirá su conquista y dominio de todas las islas en nuestro archipiélago. El reino del cangrejo se privilegia de proclamarse súbdito de su horrenda majestad y ofrece su servicio y fidelidad para siempre. ¡El cangrejo reemplazará el diente ahora! ¡Puedo leer tu mente! ¡Sé exactamente qué es lo que te propones! ¡Quieres la perla mágica! ¡Arréstenlo! ¡Quieres usurpar mi reino y arruinar mi fiesta! ¡Ahora como castigo! ¡Ja, ja, ja! Puede encargarte después de él su repulsividad. ¡Pulpo! ¿Qué hace ella? ¡Aquí! ¡No sé! ¡Esta debió liberarse de algún modo! ¿Por qué estás aquí, princesa? Quería rendir homenaje y proporcionar entretenimiento a la fiesta para mostrar mi lealtad. Bailaré para usted. ¡Ah, excelente! ¡Sí! ¡Ah, excelente! ¡Ah, excelente! ¡Ah, excelente! Excelente ¡Suficiente! ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora, reemplaza mi diente No soy digna de semejante honor su maldad ¡Claro que no! ¿Quién podría hacerlo? ¡Pero yo te escogí! ¡Hazlo! No pierda tiempo, princesa Su Majestad Repelencia espera un servicio rápido ¡Manos a la obra, jovencita! ¡No se quede ahí parada! ¡O lo lamentará! ¡Ahhh! ¡Estoy esperando! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡Ahora! ¡Protegan a la princesa! ¡Protegan a la princesa! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Así no se hace! ¡Déjame mostrarte! ¡No! ¡Yo le mostraré! ¿Cómo le parece? ¡Lista! ¡Detrás de ti! ¡Eso fue suerte! ¡Mediente! ¡Daaaaaaay! ¡Lanza, Lá! ¡Lanza, Lá! ¡No, no lo hagas! ¡No arruines la perla! ¡Te daré todo lo que has soñado! ¡Tus promesas no tienen valor! Muy bien. Quebrar la perla le quitará la mitad de su poder. ¡Huyan todos! ¡Se está liberando! ¡Se acabó! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi amor! 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 ¡Mi amor!